Victoriano Ruiz, segundo jefe de auxilio judicial, informó sobre una nueva incautación realizada por la policía, valorada en más de 13 millones de dólares en Rivas. Esta sería la primera incautación del 2022. La estrategia del muro de contención incautó 547 kilos con 173 gramos de cocaína, valorados en 13 millones 679 mil 325 dólares estadounidenses. Ayer lunes 3 de enero de 2022, a las 5.30 de la tarde, en puestos de control policial fronterizo, municipio de Cárdenas, departamento de Rivas, Policía Nacional perfiló cabezal Freilander placa C-17-4003 con su cisterna placa S-03-3569, conducido por Nelson Enrique Badía Salazar, de 30 años de edad, de nacionalidad costarricense. En inspección realizada al vehículo, se detectó compartimento oculto, una caleta en la parte trasera de la cisterna, conteniendo 456 paquetes envueltos con cinta adhesiva color café con sustancia color blanco que prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 547 kilos con 173 gramos. Evidencias ocupadas al delincuente, 547 kilos con 173 gramos de cocaína, cabezal placa C-17-4003 y cisterna placa S-03-3569. Delincuente preso, Nelson Enrique Badía Salazar, de nacionalidad costarricense. También el segundo jefe de tránsito nacional brindó detalles sobre las accidentalidades en la última semana. Además, brindó recomendaciones para evitar más muertes. Entre el día lunes 27 de diciembre de 2021 al domingo 2 de enero de 2022, ocurrieron 680 colisiones, resultaron 31 personas fallecidas y 35 lesionados menos. En relación a la semana anterior, 2021, disminuyeron en 127 las colisiones y 35 los lesionados. Se incrementaron en 12 las personas fallecidas. La condición de estas personas en los accidentes de tránsito que fallecieron, 15 conductores, 9 peatones, 7 pasajeros. Las principales causas de accidentes con fallecidos, 13 por estado de ebriedad, 11 por exceso de velocidad, 7 por otras causas. Recomendaciones al usuario de la red vial con la finalidad de buscar cómo disminuir estos hechos de ocurrencia de accidentes de tránsito y que todos tomemos conciencia para poder evitarlo. La embriaguez es una de las causas principales que está afectando en los accidentes de tránsito donde hay personas fallecidas. Si toma, no maneje. Hay que respetar lo que la ley establece. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.